¡Hola amigas! Bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy Chulis para los que no me conocen y para mis amores que regresan, un besototote para todos ustedes. Y el día de hoy les tengo una sorpresita, pues quiero abrir una caja que me llega todos los meses a mi casa y se trata de la cajita Sephora. Esta cajita yo pago $10 dólares cada mes y cada mes te trae así como misterio porque no te dicen qué va a traer tu cajita. Y pues vamos a ver si este mes de agosto los $10 dólares que invertí valieron la pena y pues aquí está la cajita, ya le quité el tape para estar ya lista para verla con ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos a abrir? A ver, ¿qué trae esta cajita? Si estás emocionada por abrir esta cajita, pues ya saben que es un poco de misterio, no sabes qué te puede llegar, te puede llegar algo súper súper padre. Primero siempre viene un papel, ajá, siempre viene un papel. Este es el papel, aquí adentro cuando lo abres viene como qué cositas, trae la caja y trae detalles como usarlo, para qué sirve. Y siempre te trae como 50 puntos que puedes usar en la tienda de Sephora, pero la vamos a poner aquí al ladito para no ver. Así se ve la cajita. Adentro viene esto, así que vamos a abrirla. Miren, esta es tan bonita, tiene como lentes y todo esto, pero ok, vamos a empezar a abrirla. Lo primero es esto. Lo primero que encontramos en la bolsita se trata de este Dry Shampoo, es de la marca Living Proof. Yo he tratado su shampoo y el acondicionador, están súper súper buenos, pero no he intentado este Dry Shampoo. Que los que ya saben, el Dry Shampoo es cuando no te bañas tu cabello como uno o dos días, depende cómo seas tú. Y te lo echas al día siguiente así, para que te quite toda la grasa. Cuando te sientes como que ya está un poco grasoso tu pelo o sucio, es como si estuvieras bañando. Pero o sea, es más rápido y pues deja también un olor rico. Lo más importante es que te quita así esa grasa que sientes como que ¡ugh! Me encanta que esté en este tamaño, pues voy a salir de viaje y me la voy a llevar y lo voy a intentar. Y a ver cómo nos va y después yo les aviso, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí al lado. Y seguimos. Esta es la bolsita. ¿Qué es esto? A ver. El segundo producto es este de la marca Lancer, que parece que es un limpiador de rostro. O sea, te lo aplicas, yo masajas y pues evitas el área de los ojos totalmente y después enjuagas. Y pues claro que lo voy a intentar y les contaré cómo me fue con este producto también. Vamos a ponerlo aquí al lado. Y ahora nos tocó ¡ugh! de la marca Clinique. Este producto es este de la marca Clinique, que viene en dos partes y dicen que son para las pestañas. Yo digo que como siempre es una para el primero y otra después para que crezcan y más largas. Y vamos a intentarlo un día de estos, a ver cómo nos va. La marca Clinique es muy buena en productos de cara que yo he intentado, pero nunca he intentado así como estos que son maquillaje. Así que claro, lo intentaré y después les contaré cómo me fue con él. Pues, ¿qué es esto? Me tocó una Little Beauty Blender. Los que ya saben son las esponjitas para maquillarte. Me encanta esta marca, es muy buena. Pero la verdad estoy desilusionada. Pues es una chiquitita. Me hubiera encantado que hubieran puesto una más grande. Y si hubiera sido ¡ugh! Porque ustedes saben que esas valen como $20 y algo. Pero está bien que me hagan dado también esta chiquita. Pues es para estar debajo de los ojos y acomodarte bien el concealer. Así que pues no me quejo, pero sí me hubiera agradado que hubiera sido una grande. Pero qué emoción que estén dando Beauty Blenders, ¿verdad? Sigue. Lo que sigue es... Hay algo aquí. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Mira, está esta base de Hourglass. Me encanta esta base. Yo la he comprado en el bote grande, pero no sé si este va a ser mi tono. Así que vamos a ver. No les miento, aquí está la grande, el producto que yo he comprado. Y es... Beige. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! Sí, es el mismo de mi tono que yo compro. Yo pensé que no iba a ser de mi tono de piel, pero wow, sí es de mi tono de piel. Así que súper emocionada de usar esta base. Es muy buena, cubre bien las imperfecciones del rostro. Este... Si eres de las personas que tiene piel seca, como yo te recomiendo, oye, que uses un moisturizer, después un primer para tu rostro y ponerte después la base, porque así está un poco como que es de palito. Si quieren, la abro con ustedes para que vean cómo es. ¡Ay, qué... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosita comparada con la otra! Miren. No, pues... ¡Ay, qué chistosita! Hasta parece de esos biles que yo usaba cuando estaba chiquita. Pero es un buen producto y creo que sí me va a madurar más de una vez para usar. Ya sé que este producto me va a encantar, así que estoy súper, súper emocionada. Pero miren, el chiquitito está. Pues bueno, vamos a ponerla al lado. Después en esta bolsita, creo que ya es lo último, sí, ya es lo último, es un perfume que es de Doche Gabbana. O sea, un ejemplo para que lo trates y si te gusta lo compras. Siempre me he dado cuenta que vienen perfumitos para intentar y ustedes saben que yo soy fanática, fanática de los perfumes, así que estoy emocionada. Yo sé que para muchas personas dirán, no, es un perfumito chiquitito. Ay, pero ustedes saben que a mí me fascinan los perfumes. Ay, huele tan rico. Wow, sí huele muy rico, ¿eh? Hmm, a ver si me gusta el cono. Wow, si lo usa, quizás me lo compro grave. Pues ese es el... Y pues es todo lo que trae la bolsita. Si quieren vamos a abrir el papelito. Aquí está, miren, así es. Y trae todos los detalles de los productos. La verdad, valió la pena todos los productos que vinieron aquí este mes de agosto. La verdad, sí valió la pena. El mes pasado no me gustaron tanto. Será porque este mes hay productos y marcas que conozco. La única marca que no conozco es esta de aquí. Pero ahora la inventaré a ver cómo funciona. Pero sí me gustó que pusieron marcas muy, muy buenas. Así que, pues, estoy muy feliz porque los 10 dólares invertidos valieron la pena. El mes que viene, claro, me llegaron otra cajita. Ya se las presentaré. Y así, así, cada mes. Si quieren comprar esta misma cajita, se pueden meter al internet en sephora.com. Y ahí hay detalles donde puedas ver dónde comprar la cajita. La pagas cada mes, pero te lo van quitando de tu tarjeta y te mandan tu cajita a tu casa. Pues sería todo por el día de hoy, mis amores. Espero les haya gustado lo que vino en la cajita de Sephora en el mes de agosto. Si quieres ver más cajitas, claro, que me llegan cada mes. Te puedes suscribir. No olvides de seguirme en mis redes sociales. Te mando un fuerte besote y un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.